Saludos, saludos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Edison Lotería. Amigos, para este día de hoy tendremos dos números que están bastante fuertes. Dos números muy probables para el día de hoy. También tendremos los pronósticos indicados para cada uno de sus países. Por eso les invito a que se queden hasta el final del video. Vamos a comenzar con el primer número que tendremos para el día de hoy. Primer número de este día de hoy, 21. Observe perfectamente este primer numerazo que tendremos para el día de hoy. Amigos, no se olviden de jugar este primer número. Porque este primer número está bastante fuerte para nuestras loterías. Y este primer número le gusta ser acertado ciertas veces cada vez que sale. Mucha atención con este primer número del día de hoy. Primer número 21. Amigos, ahora vamos a indicar este primer número para cada uno de sus países. Primer país, México. Puede jugar este primer número, 21. Siguiente país, República Dominicana. Puede jugar este número, 21. Siguiente país, España. Puede jugar este primer numerito, 21. Siguiente país, Estados Unidos. Puede jugar este primer número, 21. Siguiente país, Costa Rica. Puede jugar este número, 21. Amigos, y si no están suscritos a este hermoso canal, ¿qué esperas? Suscríbete y activa las campanas de las notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo publique un nuevo video. Vamos a continuar con el segundo número del día de hoy. Segundo número de este día de hoy, 78. Mucha atención con este segundo número, que tendremos para este día. Este segundo número está bien, pero bien probable para el día de hoy. Así que se los recomiendo bastante. No se olviden de jugar este segundo número, que tendremos para el día de hoy. Segundo número 78. Amigos, ahora vamos a indicar este segundo número, para cada país. Primer país, Ecuador. Puede jugar este número, 78. Segundo país, Honduras. Puede jugar este número, 78. Siguiente país, Panamá. Puede jugar este número, 78. Siguiente país, Venezuela. Siguiente país, Venezuela. Puede jugar este número, 78. Siguiente país, Nicaragua. Puede jugar este número, 78. Siguiente país, Uruguay. Puede jugar este número, 78. Siguiente país, Cuba. Siguiente país, Cuba. Puede jugar este número, 78. Próximo país, Brasil. Puede jugar este número, 78. Próximo país, Colombia. Puede jugar este número, 78. 78. Último país, Italia. Puede jugar este número, 78. Amigos, muchas bendiciones para todos y todas. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos pronto. Siguiente país, Cuba. 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 Fluente país, Cuba. Siguiente país, Cuba. reneamis, Cuba. Ciudacaksın, Cuba. Cuid from كل diesien. C buen mountain alive. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.